En el municipio de Funza en Cundinamarca y es que en las últimas horas se registró una granizada que afectó decenas de viviendas, colegios, parqueaderos y también en la zona de la estación de policía, los bomberos y allí estuvieron los organismos de socorro verificando las afectaciones, haciendo censos para llevarles ayudas a estas personas. Muchas de los habitantes de este sector estuvieron allí y grabaron con sus celulares porque hace mucho rato no veían como prácticamente este sector quedaba totalmente blanco. Pero qué fue lo que pasó, que dicen las autoridades, aquí les contamos. Parece un paisaje de invierno de otro país. Sin embargo, se trata del municipio de Funza en el departamento de Cundinamarca, en donde en las últimas horas se registró una fuerte granizada que dejó varias afectaciones en decenas de casas, colegios y parqueaderos. La comunidad no podía creer lo que estaba viendo y muchos grabaron con sus teléfonos celulares lo que estaban viviendo. Algunos carros y motos quedaron bajo el granizo. Al momento se reportó un aproximado de 30 viviendas que resultan con afectación, de igual manera vías principales y terciarias, la estación de policía, alcaldía municipal y cuerpo de bomberos también resultan con algunas afectaciones. Según las autoridades, se activó un plan de contingencia y al sector llegaron decenas de hombres de bomberos de Cundinamarca quienes visitaron algunas zonas afectadas y verificaron que ninguna persona resultará lesionada. Desde bomberos de Cundinamarca informamos que en la tarde de hoy se presenta una fuerte granizada, esto en jurisdicción del municipio de Funza, por lo cual de manera inmediata se hace la activación del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo en trabajo coordinado y articulado con el cuerpo de bomberos de este municipio. Desde la alcaldía manifestaron que los organismos de socorro estuvieron removiendo el granizo que quedó en las calles para no generar afectación en la movilidad. Así mismo estuvieron en algunas zonas donde hubo daños materiales y verificaron que personas necesitaban ayudas. Hemos trabajado durante toda la tarde para realizar mantenimiento en nuestras vías y sumideros asegurando que ya en este momento no se encuentran afectadas. Además, hemos realizado una valoración detallada de nuestras instituciones educativas, siendo la más afectada del Jardín Infantil y Apartamental y la institución educativa Bellizca, las cuales han sido evacuadas. Durante la noche volvió la calma al municipio y aunque con leve lluvia, las personas pudieron descansar.